Bárbara y sus bandidos No puedo comprender y me cuesta creer Que tú mi amiga tú ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eres tú, mi amiga del alma Pumí mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de ese amor Que se ha hecho el daño Amiga traidora Sinceramente yo quiero morirme ahora Sabiendo que eres tú, mi amiga la traidora Se queda con los besos, mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eres tú, mi amiga del alma Pumí mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de ese amor Y eso ha hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Gracias por ver el video.